Hey moda a todos chicas, aquí es Beltes, en un gran plan con los zombies, Garden Warfare 2, estamos en Zombopolis como pueden ver Y vamos a ver que bando nos toca, si el de las plantas de los zombies Ojalá nos toque el de las plantas para atacarte o ganas de atacarte o ganas de ir a por todo Y con... ¿Saben qué me dan ganas? De un cactus Si, si, un cactus, así que vamos a ver si nos toca las plantas por favor, si no voy a intentar cambiarme bien Plantas, genial Así que vamos a ir con un cactus que no use mucho, a ver, vamos a ver, vamos a pensar Bien, el cactus Zen podría ser interesante O me voy con el cactus Jade A ver, vamos a ver, vamos a ver, que con el cactus Zen, miren Tenemos... Increíble, increíble el cactus Zen, miren como lo tengo personalizado como si fuera un tipo peluche Así que, nada, vamos allá Zombopolis Así que, bueno, vamos a intentar hacer una grandiosa partida, como bien sabemos, en este canal Y si no, por lo menos entretener un poquitín Ahí está, matamos a nuestro primer zombie Pero nos están destrozando de esta manera aquí No, imposible Me destrozó de una manera muy rápida, ¿no? Este destructor Z1 helado Me lo pareció solo a mí, o qué fue Pero bueno, por lo menos nos llevamos a ese biólogo marino que estaba por ahí Un poco despistado, la verdad Pero bueno, vamos a sacar nuestro ajo oscuro Que de hecho debería sacar un video solo jugando con este arma Y te imaginas, sería increíble, ¿eh? Así que, me gusta la idea Lo voy a sacar Si no es esta semana, la siguiente va a sacar un reto Solo jugando con ajos Ya sea el oscuro, lo que sea Uh, interesante Pero bueno, ya me destruye el miaquito Así que nada Ahora nos toca a nosotros El cactus zen Así que vamos por la derecha, ¿será? Ahí tenemos a un compañero mazorca Sí, hay un guisante Así que vamos por acá, venga Vamos a ver qué se cuece Vamos a ver qué hay por aquí Ojo, aquí está nuestro el que nos mató Joder, están en todos lados, ¿eh? Están en todas partes, al parecer Tienen ojos en todos lados Y te vas No te damos, ¿verdad? Creo que no Bueno, no te damos No te doy No, no te doy Venga Perfecto, a casita a dormir Ahí está, muerto Perfecto Y aquí tengo una visión, pues Más o menos Porque no tengo tanta visión como me gustaría Así que voy a moverme Voy a poner aquí una hierba con hoja Con escudo de hoja A ver si podemos Que nos ayude En la conquista del jardín Así que Crúzate, por favor No, pero tú no Que se cruzara el científico No le digas Bien 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 Muerta Buenísima Y vamos a intentar Mover un poco Ya sé que somos un cactus Pero un cactus Con ganas de salseo ¿No? Con ganas de atacar Bien Perfecto Uno más Y Ok Bien O vienes por venganza ¿Verdad? Buena Si no te mataba yo Te mataba el apapum No, si no te mataba el girasol Te mataba el apapum Pero bueno Bien Te mueres antes Y tú 60 de vida Uy, voy a desear a nada Compañero Bueno Compañero Ni tanto, ¿verdad? Pero me entienden Me entienden Ahí está Por fin sacas Compañeros Por favor Déjenme disparar Y lo fallo No pasa nada Vamos a intentar ¿Qué? No sé Creo que fue un disparo Efectivamente De Del zombie Del soldado ese Que yo pensé Que había venido Alguien Pero no Uy, corre Corre Está bien Y bueno Yo creo que voy a Voy a curarme Por aquí atrás Ojo con este Loro Fuera Loro Vino por mí Efectivamente Vino por mí Oh, mira Este Quería venganza También Aunque no lo hayamos Matado nosotros Pero hicimos daño fuerte Antes de que lo mataran Así que bueno Como Voy a ponerme Con este cactus Aquí igual Yo voy aquí con mi ajo Con mi dron Ajo oscuro Así que vamos a intentar Hacer daño Bien Ya me intentan Desplotar mi ajito Ahí está Aventamos El ataque de maíz Efectivamente Lo concretamos Y vamos a intentar Ayudar Bien Desde aquí Voy a estar Un poco más atrás Bien Matamos Científico Lo que sí Voy a intentar Estar un poco Más atrás Con el ajo Porque ya veo Que los enemigos Tienen Muy buenos ojos Precisamente Se dan cuenta De muchas cosas Así que Hay que tener Un poco de Cuidadito aquí Y bien Lo mata Lo mata El ama Por acá Y vamos a ver Hacer aquí otro ataque Y no nos queda nada de vida Del ajo Bien Bueno de vida no O sea también Pero de durabilidad Así que bien Creo que hicimos Una buena Oh no No lo mata Ah si Si lo mata Pensé que no lo había matado Porque Me dio la kill Pero Todavía lo había parado Así que dije ¿Mate a él o no? Pero si al final Si Vamos a revivir Nuestro compañerito Por aquí Vamos a ver Que más Se nos da Por acá Oh como que no le di Ahí está Bien Pues Muy bonita Partida Pero como vamos a atacar Compañeros Que Que si nos quedamos Aquí todo el rato La partida se va a acabar Ahí vienes Tú Compañero Bien Perfecto Buena papapum Uff Bueno Hice bastante daño Así que Espero que tenemos Alguien atrás ¿No? No Ingeniero Bien Muerto Orstar Uy no le dimos Pero Uff Este está Bien No lo matamos Pero le hacemos bastante daño 40 daño ahí 50 Perfecto Biologo marino Bien Fuera Más o menos Ingeniero por allá Y no lo podemos ver Así que avanzamos Y creo que esto sería Efectivamente Esto sería Jardín Perfecto El zólogo Está por allá Se fue por allá 60 de daño Increíble La verdad no veo nada Pero hago 60 de daño Impresionante Y me atacan por aquí Ok ¿De dónde me están disparando? De la izquierda Ok Así que Bueno A verlo Bueno No podemos Llevarnos El zólogo Pero El La tropa ártica Así que le hacemos bastante daño Así que Perfecto Vamos a intentar ayudar A nuestro compañero Con ese Ah ya lo matan Perfecto Y nos da la kill O sea Lol Perfecto Salió volando Como no sé Como una pelota Ostras Eso no me gustó Eh Bien Y Hay alguien más por aquí Que nos pueda Hacer Un buen daño Bien Lo matamos nosotros Perfecto Así que Voy a esconderme Aquí atrás del árbol Espero que no sea Un mal lugar Para escondernos Y Vamos a ir con nuestro Drone Ajo oscuro Para Vamos a atacar a este Bien Asistencia O con el científico Bien Hacemos el ataque De maíz Un poco atrás La verdad Debía ser un poco Más adelante Eso es cierto Pero bueno Aquí Ah Ya estaba aquí El otro Soldado La tropa ártica Pero bueno Hicimos bastante daño Y también Que retrocederan Un poco Al menos Un poquito Bien Fuera Solo Y 40 daño Y nada Nos vamos Tranquilidad Y tenemos que ver Donde está Ahí está Le di el último Disparo De 70 daño Eso es perfecto Así que Voy a ponerme Por aquí Bien Racha de 15 Ojo No me había dado cuenta Así que Perfecto Así que bueno Yo estoy un poco loco Así que voy a seguir Atacando Como Como Dios manda Perfecto Bueno Quizá no tanto Verdad Pero O con ese Ay Por nada Uy Se fue para atrás Ojo Ah bueno Ya está muerto Sal Asistencia Perfecto Perfecto Uno le di Va a venir ¿No? Hoy no le doy Ni una Ahí está Por lo menos Una Mínimo Que no se vaya Tranquil Bien No lo llevo Nosotros Un poco robada La verdad Pero bueno No pasa nada 50 de daño Increíble Y el que se pase Se va a llevar Se iba a llevar 60 Pero bueno Como punterizo Un poco Pues Un poco De Aliexpress ¿No? O sea No es como que Tengo una puntería Aquí de De los dioses Aún Pues Ahí está Salvamos a ti Compañerita Y Bueno Vamos a cambiar Vamos a avanzar Un poco por aquí Un poquito Nomás Me gustaría A ser sombrito Darle un buen Disparo Ay Creo que fue Una buena idea ¿Verdad? Corre Muy bien Aquí ya estamos Un poco más seguros Tampoco tanto Pero Un poquito más Sí Así que no No pasa nada Ojo en ese zoologo No le di ni una Vale 20 30 40 50 Y casi le doy 60 también Bien Racha 19 Perfecto El video que subí Hace unos cuantos días Era racha de 19 También con el zombidisto Z7 Que sí Que fue una partida Increíble La verdad Magnífica Si no la vieron Vean Aquí en el canal La subí hace unos cuantos días Así que no se la pueden perder Porque es Increíble Que salga 20 Pero matan Nuestra compañera Yo creo que sí Racha de 20 Ok Pero bueno Tenemos que movernos Igual que la Jardina anterior Porque si no Vamos a quedar Sin jardín Así que voy a Movernos por aquí Un poco Ya sé que es un poco Suicidio Lo sé Pero Pues si no No vamos a conquistar El jardín Casi Uy Eso no me gustó 20 segundos Esto tiene un poco Una Un poco Uy Bien Pero creo que esto No va a tener Un buen final O al menos No el que me gustaría a mí Pero bueno Vamos a intentar Hacer bastante daño Por aquí No Y me matan Bueno 22 Kill de racha No Ahí está Se acabó Presumido Exactamente Como lo supiste 5000 monedas Extra Perfecto Así que vamos a ver Dos jardines No más O uno No Uno solo Es verdad Un poco Ahí Ahí La verdad No es tan bueno Pero vamos a ver 17000 monedas No está mal Y Lo más importante Viene ahorita Que es Ahí está 22 de racha Con Un minuto Y 8 segundos De la primera kill O sea Nos llevamos la primera kill ¿Quién fue? El biólogo marino Es verdad Perfecto La verdad 26 kills Las 20 No Fue 22 de racha 26 kills en total Pero 22 de racha 19 asistencia Su ojo Bastante bien También Y bueno Está bien 3 kills No más No más No mataron 3 veces Así que está Perfecto La verdad Así que Espero que les haya gustado Como bien dije Próximo día Va a estar subiendo Bastantes videos Con retos Y todo Así que Suscríbanse al canal Denle like Que eso ayuda muchísimo El canal Para que más gente Lo conozca Y bueno Espero que les haya gustado Hasta la próxima Chao Chao